Bienvenidos a un cómic narrado más, en esta ocasión les traigo Batman Revered Número 30, esto es la sexta parte de la guerra de las bromas y los acertijos, este número me lo han estado pidiendo mucho y aquí está, no se los había traído porque es un número que en la verdad yo lo siento muy lento y que no le aporta mucho a la historia, como muchos números anteriores, pero para completar el arco igual se los hago que traer y aquí está, las 5 partes anteriores ya están en el canal y se las dejaré en la descripción como una notación en una lista de reproducción y al final del video para que vayan a verla si es que no han visto alguna parte, solo faltarían 2 números más para que acabe este arco, para que sepamos cual será la respuesta de la propuesta de matrimonio de Bruce a Selina. Si te gustan los cómics y los superhéroes denle un like a la página en Facebook y suscríbete porque este, este es tu canal, sin nada más que decir, continuemos una vez con esta historia. Empezamos en un parque de diversiones, teníamos a Kite Man con 2 maleantes más, tengo noticia del Joker, nos quiere a los 3 para hacer reconocimiento del territorio de Riddler esta noche, eso lo decía Kite Man a estos 2 maleantes, ellos responden que eso sería muy divertido, él le sigue hablando, en serio eso es bueno porque esta será mi primera vez yendo ahí, es bueno saber que ya lo han hecho, y ustedes ya saben, están listos para ir de nuevo, ellos le dicen que si, ellos ya habían ido antes y que ya se habían peleado con Batman y que el si golpeaba muy fuerte. Kite Man le responde, si tienen razón, incluso si todo saliera mal, ya nos hemos peleado con Batman, quien puede tener enigma que pegue más fuerte que el, en eso Batman llega y lo sacaba, pero algo estaba mal con el, el tenía una banda verde en su brazo, él, se había unido a las filas del acertijo. Kite Man empieza a recordar un momento pasado con su hijo, papi, ¿te puedo decir algo? Claro Charlie, ¿qué pasa? Es que mami estaba hablando por teléfono, no sé con quién, está bien, no tiene nada de malo. Sí, pero ella dijo, bueno, ella estaba hablando de ti y mi mami dijo que eras un chiste. Y ahí teníamos a Kite Man colgado en una pared, y atrás él había un grafite que decía, who's afraid of the big black bat, quien le teme al gran murciélago negro. Nos movemos de la ocasión, el hombre cometa se encuentra con el Joker, él le pregunta, ¿era Batman, estás seguro? Él le dice que sí, está abusando una de esas cosas de Riddler, no sé, creo que ahora él está haciendo las cosas para él. Él atrapó a Doom y a Dee, los noqueó fuerte, te los atrapó, ni no sé a dónde se los llevó. El Joker levanta una silla, ¡espera Joker no! Y él empieza a golpearlo mientras se reía. La historia con su hijo continúa, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Por qué mami dijo que eras un chiste? Lo dijo enfrente de ti, dijo que era un chiste. Tu madre no debió, pero no te preocupes por eso amiguito. Pero papi, ¿eres un chiste? Vemos como Kite Man se recupera del golpe del Joker y él sale de la carpa. Luego vemos cómo estaba reunido con el ventrilo cubo. Hey, ¿estás bien, amigo? No, no estoy bien. Scarface y yo estábamos peleando con Killer Croc y luego estábamos peleando con Batman. Y Batman tomó a Scarface y simplemente se fue. Y entonces vine aquí y no tengo a Scarface. Estará bien, tranquilo. Batman tomó mi marioneta, ¡él tomó mi marioneta! ¡Devuélveme mi marioneta, por favor! Cambiamos de locación. Kite Man estaba volando con Batman. ¿Ves a alguien? Fritz dijo que veríamos a todo el pelotón. ¿Cómo podemos proveer soporte aéreo si es que no vemos nada? En eso una explosión ocurre. ¡Mambat! ¡Qué demonios! Y enfrente de él estaba Batman en el bateavión. ¿Batman? ¿Qué carajo está pasando? Volvemos a cambiar de locación. Teníamos a Kite Man arrodillado en un puente. Ahora recuerda. Two-Face. Enigma hizo un trato con el murciélago. Ya no podemos matar, pero Harvey realmente quiere matarlo. Bueno, eso puede ser lo que tú quieres. Lo que yo quiero es no tener a Batman y Enigma tratando de matarme. Ah, está bien, está bien, pero ¿y si lo mato? ¿Y si lo matas? ¿Estás loco acaso? Sí, sí, estoy un poco loco. Ya veo. Entonces, supongo que puedes matarlo. Kite Man es arrojado al río por esta persona. Él sigue recordando la conversación con su hijo. Tu madre no quiso decirlo de la forma que sonó. No te preocupes, yo no soy un chiste. Pero papá, sonará como si de verdad fueras un chiste. ¿Mami es una mentirosa entonces? No, tampoco me refiero a eso. Me refiero a que ella no... no quiso decirlo. Ella no es una mentirosa, claro que no. Pero sí, está bien. A veces lo soy, supongo. Juego mucho con cometas y tu mamá es... ella hace muchas cosas por ti. Entonces sí, puede que tenga razón. ¿Eres un chiste, papi? Sí, está bien, soy un chiste. Ahora vemos cómo Kite Man estaba junto a Clue Master. Él le dice, cada día está poniéndose peor. Y todos están en pánico. Oh no, Batman y Riddler están golpeándonos. Estoy muy asustado. Pero yo soy Clue Master. Yo tengo esto resuelto. Él le da un poco de agua a Kite Man y sigue hablando. Todos nos unimos al Joker porque pensábamos que nos iba a matar si no lo hacíamos. Y una vez que nos unimos, no nos podemos cambiar, obviamente, porque Riddler nos mataría por no ir con él desde el principio. Ahora piensa, todo lo que hacemos es ser golpeados, correcto. Y Batman, bueno, Batman no nos matará. Podemos salirnos y continuar, ya sabes, vivos. ¿Ves, Kite Man? De aquí en adelante, todo es más fácil. Pero en eso Clue Master cae el piso. Alguien más había llegado. Era Scarecrow. Y ahora, señor, alegremente, es su turno de experimentar la delicia del miedo. ¿Acaso no es bueno, soldado de Joker? ¿Acaso no es muy bueno que despiertes en la pesadilla de tu vida? Kite Man le dice que no. Que no era bueno. Él estaba tirado en un puente, recuperando la conciencia. Continúa recordando esa conversación que tuvo con su hijo. Quiero decir, amiguito, mira. Así están las cosas. Trato de hacer muchas cosas y no siempre soy muy bueno en ellas. Cuando fracaso, las personas se ríen. Y lo entiendo. Es divertido de ver. Como si me resbalara con un plátano. Cosas de ese estilo. Y tal vez cuando me ven y se están riendo, piensan que soy un chiste. Y entonces creo que sí lo soy. ¿Pero qué se supone que debo hacer? ¿Tú me entiendes? ¿Se supone que tengo que renunciar? ¿Sólo para que ellos dejen de reírse? ¿Sólo para que dejen de llamarme un chiste? Luego vemos a Mr. Freeze. Él estaba volando junto a Kite Man. Te preocupas demasiado, me ha cometado, amigo. La guerra es una ciencia. He dominado la ciencia. Por lo tanto, he dominado la guerra. Pero en eso, un Bataran atraviesa su casco. Oh, ya veo. Vamos a perder y muy feo. Luego teníamos a Kite Man con el sombrerero. Este es un lugar como ningún otro en la tierra. Una tierra llena de maravillas, misterios y peligros. Algunos dicen que para sobrevivir, tienes que estar loco como un sombrerero. Lo cual afortunadamente soy. Kite Man voltea y ya no estaba. Lo único que había quedado era el sombrero. Ahora tenemos al Joker en su carpa, dando un pequeño discurso. La guerra está yendo bien. Si Batman y Ridler se han unido, se han unificado, se han fusionado para matarnos. Ellos juntos nos han golpeado una y otra vez, rasgando nuestro corazón. Pero nosotros, nosotros aquí el día de hoy, tú en esa audiencia, este orgulloso ejército, tú y yo hemos resistido su poderoso esfuerzo. Hemos tomado sus golpes, sus traiciones, su incansable furia. Y hemos desafiado todas las posibilidades. Hemos emergido victoriosos, triunfantes. Me estás escuchando. Entiendes lo que significa en lo que esto los convierte. Todos ustedes, todos ustedes en la audiencia, ustedes son vencedores. Podemos escuchar aplausos de la audiencia. Pero en la audiencia, solo estaba Kite Man. Seguimos recordando la conversación con su hijo. Hay una vieja historia, alguna vez te la conté, de un tipo que está empujando una roca hacia la cima de una colina. Y él está maldito. Entonces, cada vez que llega a la cima, la roca vuelve a rodar hacia abajo. Esa es la maldición. Nunca lo logra. Pero él tiene que lograrlo. Así que baja por ella y vuelve a intentarlo. Empujándola hacia arriba otra vez, viéndola caer de nuevo. Una y otra vez. Así por la eternidad. Eso es un chiste, ¿no? Es gracioso. Justo en la cima está feliz. Y sí, ese soy yo. Es lo que todos somos. Todos estamos empujando una roca. De cualquier forma, lo intentamos. Veremos cómo cae. La escucharemos reírse. Justo en la cima de la colina. Todos nosotros. Todos somos un chiste. Pero la cosa es... Exacto. Tú también tienes que reírte. Es la única forma. Quiero decir, ¿tienes que reírte con ellos? Está bien. Soy un chiste. Soy un chiste y soy gracioso. Entonces, te ríes con ellos. Y si te estás riendo con ellos, pues al menos... Te estás riendo y eres feliz. Vemos cómo Batman estaba golpeando a Kite Man. Por favor, Kite Man. Quédate abajo. Luego lo teníamos en una habitación. Listo para ser interrogado. Él sigue recordando la conversación con su hijo. Papi, tú sabes que me gustan volar cometas. ¿Por qué no puedo hacer que vuelen? Sí, tú sabes. Yo puedo enseñarte. ¿Quieres ir afuera y hacer las cometas ahora? ¿En serio? Charlie, ¿quieres ir a volar cometas conmigo? Nunca me rendiré. Se caerá, lo sé. Pero como tú me dijiste. Si se cae, entonces yo soy un chiste. Y me puedo reír. Y nos podemos reír, ¿verdad? Tú y yo, papá. ¿Será divertido? Sí, Charlie. Será muy divertido. Riddler entra a la habitación. Puedo romperme. Puedo crearme. Puedo decirme. Puedo actuarme. ¿Qué soy? Un chiste. Alguien tenía que ser la última persona en la que el Joker confiara. Y esa persona, esa última, esa última estúpida persona, podría saber. ¿A dónde está yendo el Joker ahora que la guerra está perdida? Te hicimos porque sabíamos que tú hablarías. Incluso después de quemarte a tu chico. Tú aún estabas chillando. ¿Por qué eres un chiste? ¿Por qué eres débil? ¿Por qué eres cobarde? ¿Por qué eres...? Él le responde. Kite Man. Por un infierno que sí. Y sí, este es el final de este número de la guerra de las bromas y los acertijos. Como les dije, le di muchas oportunidades a este arco y siento que está yendo muy lento y que no avanzamos. Si Batman para mí no era de las series más fuertes en Renacimiento, esto está haciendo que mi amor por esta serie baje cada vez más. La verdad espero a mucha más acción de esta serie. Muchas cosas más interesantes. Pero en cierta parte lo entiendo. Es un Batman primerizo. Ya saben. Año 1. Primer año en el que es el Caballero de la Noche. Pero creo que aún así no es excusa para algo que no avanza. Esa es mi opinión. Si te gustó el video, obviamente no olvides dejar un like y un comentario con alguna sugerencia o alguna crítica. O algún otro cómic que quieras escuchar narrado. Obviamente tampoco te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Solo tienes que golpear esa pequeña campana que se encuentra allá abajo. Tampoco te olvides de compartir el video con tus amigos. Te dejo algunos otros que quizás te puedan interesar. No te olvides que yo soy Heiner y nos vemos en un próximo video.